La licitación para la obra de rehabilitación del Jardín de Embajadoras está en proceso y este viernes se dará al fallo, por lo que a partir de los primeros días de junio se podrían iniciar los trabajos, nos informó Jorge Ignacio de la Peña, director de Obra Pública Municipal. El director nos comentó que se trabaja de manera transversal con fiscalización para resolver la reubicación del comercio semifijo en la zona. Sí, es un tema que está revisando fiscalización y los van a reubicar muy cercano, ahí mismo. Entonces, ahí tenemos una ventaja con respecto a otras obras, como la del caso del Sangre de Cristo, que solamente tenía un acceso y una salida, aquí tenemos doble vialidad y pocos comercios fijos. Prácticamente está entre la salida del Sangre de Cristo y lo que va hacia calle Belauzarán es donde más hay y la mayoría de los comerciantes están dentro de la plaza. Entonces, es un poco más sencillo y, bueno, podemos intervenir un hombro de la vialidad en lo que el otro queda abierto y después cambiarlos, ¿no? Y el acceso al mercado, bueno, puede ser también en sentido contrario en una zona. Entonces, sí generan molestias, evidentemente todas las obras generan molestias, pero, bueno, hay algunas condiciones donde es menos molesto la obra que en otras. Asimismo, nos dijo que la licitación para intervenir el mercado hidalgo se resolverá una semana después de la de embajadoras. Ambas obras serán con recursos del FONCA. Respecto a la queja de los comerciantes por las goteras en el mercado, el ingeniero afirmó que arreglar el techo es parte de la rehabilitación. No, bueno, es que justamente la intervención, gran parte, es la rehabilitación de la techumbre. Entonces, sí urge ya que puedan iniciar estos procesos. ¿De cuánto va a quedar? Bueno, pues no puedo decir exactamente en cuánto va a quedar hasta que hayan las empresas entregadas. De hecho, todavía ni siquiera lo conozco yo, entregan hasta este viernes las propuestas y hasta el próximo viernes se da el fallo, ¿no? Y en relación con el modelo de vialidad, nos comentó que aún no se sabe cuándo puede operar, aunque ya tienen en puerta obras que se relacionan con la movilidad. Bueno, es algo que está en proceso, no tengo la fecha exacta en la que se puede utilizar, pero ya se tienen unas nociones bastante claras. Muchas de las obras que se van a realizar en este año, bueno, son bastante lógicas de la movilidad, sobre todo en la zona sur, sobre todo en algunos barrios y colonias que hacen falta. También estaremos viendo el tema de las plazas públicas que nos habíamos comentado que es una instrucción que nos dio el presidente municipal, debido a que él también está muy enfocado en el eje quinto que es la cohesión social y bueno, estarán dispersas por todo el municipio y también se rehabilitarán algunas plazas ya emblemáticas de la ciudad. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores. Gracias. 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 Gracias.